Lo que queremos presentar en este momento es cómo las parteras están integradas desde hace 43 años en el proceso y en el modelo de atención integral a la salud del IMSS-Bienestar desde su nacimiento como Coplamar. Tenemos un breve video para describir esto de mejor manera. En 1979 nació el IMSS-Coplamar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional. Por primera vez, la atención primaria a la salud llegaría a los lugares más apartados y atendería a las personas que menos tienen. Su modelo de atención integral a la salud vincula estrechamente las acciones médicas y preventivas con la participación de la comunidad. Se otorgan servicios gratuitos de primer y segundo nivel con una red asistencial y preventiva, además de acciones de promoción y educación para la salud. Y como el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, también se integran conocimientos comunitarios y se brinda atención en lenguas originarias donde se cuenta con personal bilingüe. Contamos con el apoyo solidario de 754 médicos tradicionales y 6,664 parteras voluntarias rurales. El IMSS-Coplamar, hoy IMSS-Bienestar, es un programa que hace las cosas bien, está donde más se necesita y hoy es pieza fundamental en la transformación del sistema de salud de nuestro país. Con el IMSS-Bienestar, la salud es un derecho. Bueno, queríamos hacer esta presentación, como se puede apreciar, en el modelo de atención integral del IMSS-Bienestar se vinculan estas acciones médicas con las preventivas y la participación de la comunidad, particularmente con las 6,664 parteras, 754 médicos tradicionales y 15 mil 775 voluntarios rurales de la salud. El modelo, se puede pasar la siguiente, tiene eso como su base, integrar los dos componentes, la atención médica con la acción comunitaria y la participación organizada y activa y corresponsable también de las comunidades, los individuos y las familias. Así la idea es que en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería de la medicina tradicional, ahí donde ya existe, se mantenga y se fortalezca y ahí en donde se abandonó, se reincorpore nuevamente a los sistemas de salud.